Señor Jesús, bendito es su nombre y para siempre Señor Jesús, aleluya, gracias Señor Jesús, una vez más Señor por darnos la oportunidad Dios mío de estar aquí una vez más Señor Jesús gracias por cada uno de mis hermanos Señor Jesús que se han hecho presentes aquí en este lugar Padre Santo bendice los que vienen en camino Señor Jesús, cuídalos Señor que lleguen con bien para que juntos Señor te alabemos y te glorifiquemos Padre Eterno amado Dios hoy en esta tarde Señor queremos adorarle a usted como el único Dios verdadero Señor Jesús el único Dios que nos salva, el único Dios que nos rescata de todo Señor Jesús gracias Señor Jesús porque usted Señor nos escogió, nos eligió Señor para que nosotros le adoremos a usted Padre Santo y a usted Señor le damos las gracias, le damos la honra y la gloria hoy en esta tarde Señor Jesús gracias Señor Jesús, aleluya, bendito sea Dios amén vamos a iniciar hermanos con un salmo como de costumbre salmo 95 para la honra de nuestro Dios salmo 95 dice así yo leo un versículo y usted el que sigue bendito sea Dios, aleluya y dice así de esta manera venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también el mar, pues Él lo hizo, a sus manos formaron la tierra seca venid, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacer porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano y si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en Mérida como en el día de Marzá en el desierto de donde tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años estuve desgostado con la nación y dije pueblo es quien haga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo aleluya Señor Jesús oh amado Dios ayúdanos hoy en esta tarde Señor Jesús que no nos endurezquemos nuestros corazones Señor Jesús que venimos Señor Jesús a entregar nuestros corazones hoy en esta tarde ante su presencia mi Dios porque usted es el único Dios Señor Jesús que quiere un corazón que está dispuesto Padre Santo adorarle hoy en esta tarde a usted Padre Eterno y a eso hemos venido Señor a eso hemos venido para adorarle con todo nuestro corazón a usted Padre Eterno porque usted es el único Dios que merece la honra y la gloria Señor Jesús oh amado Dios en esta tarde Señor ayúdanos Señor a seguir Señor Jesús saboreando Señor la dulzura de tu hermosura de tu gran amor Señor Jesús aleluya porque tú eres el único Dios Señor Jesús que nos da la fuerza la fortaleza para seguir adelante Señor y eso es la razón por lo cual estamos aquí Padre para darle la honra y la gloria a usted Señor Jesús oh Padre Santo gloríficate Padre Santo en cada uno de nuestros hermanos Señor Jesús gloríficate Padre también el grupo de alabanza Señor Jesús glorifica Padre a todos los jóvenes Señor Jesús para que juntos Señor Jesús te adoremos hoy en esta tarde Señor oh bendito sea tu nombre Señor Jesús grande eres Señor Jesús queremos honrarte y glorificarte como el único Dios verdadero Señor Jesús aleluya te adoramos Señor Jesús porque usted es bueno Señor oh bendito sea Dios aleluya gracias Señor Jesús amén aleluya adoremos a nuestro Dios hermanos aleluya gloria a Dios vamos a alabar al Rey palmas para el Señor te exaltamos Señor te exaltamos sobre un trono de alabanza te exaltamos oh Señor nuestras alabanzas nuestras alabanzas subirán delante de su trono oh Señor let's praise Jesus exaltamos sobre un trono de alabanza exaltamos oh Señor nuestras alabanzas subirán bung ل es un trono de alabanza delante de su trono oh Señor olor fragante olor fragante olor fragante a mí Señor olor fragante olor fragante olor fragante De mi Dios Te saltamos Te exaltamos Sobre un trono De alabanza Te exaltamos Oh Señor Nuestra Salabanza Subirá Delante de su trono Oh Señor Te exaltamos Te exaltamos Sobre un trono De alabanza Te exaltamos Oh Señor Y nuestra Salabanza Subirá Delante de su trono Oh Señor Olor Fragante Olor Fragante A ti Señor Olor Y alabanza Por siempre Por siempre Daré Al que Estás entre los Obros Trono De mi Dios Majestoso Majestosamente Reina Sin igual Tú eres Poderoso Dios Dios Te proclamar Te proclamar Te exaltaré Te exaltamos Te exaltamos Sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza subirá Delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos Oh Señor Aleluya Oh tú eres fiel Señor Vamos a confesar que tú eres fiel Señor Misericordioso e interno El Dios que nos ha redimido A ese Dios venimos a exaltar en esta tarde Aleluya Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Una vez más Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Oh he's good Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Gente de todas Gente de todas Lengua y nación Generación 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 Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres fiel y tu misericordia es fiel y tu misericordia es eterna Oh he's good Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Gente de todas Gente de todas Gente de todas Gente de todas Lengua y nación Generación Generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Por el Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Por el Señor Te adoramos Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Por el Señor Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Por el Señor Te adoramos hoy Por el Señor Aleluya 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 Él es fiel Y esa es la roca eterna Que venimos a cantar En esta tarde Aleluya Verdadero y fiel Tu prometes cumplir Con tu palabra Señor Ese es el Dios Que venimos a exaltar En esta tarde Amén Roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir Con tu palabra Roca eterna Eres justo y fiel Mi confianza Mi confianza siempre en ti Pondré Roca eterna Roca eterna Roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir Con tu palabra Roca eterna Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Mi confianza siempre en ti Pondré Mi refugio Mi refugio contra la tormenta La torre de mi protección Fortaleza en dificultades Es donde vero eres tú Sanas todas mis enfermedades Consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentir perderme Mi ayuda y necesidad Roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir Con tu palabra Roca eterna Eres justo y fiel Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Pondré Roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir Con tu palabra Roca eterna Eres justo y fiel Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Pondré Mi refugio Mi refugio contra la tormenta La torre de mi protección Fortaleza en dificultades Es donde vero eres tú Es donde vero eres tú Todas mis enfermedades Consuelas todo mi dolor Eres fuerza al sentir perderme Mi ayuda y necesidad Roca eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir Tu prometes cumplir Roca eterna Eres justo y fiel Mi confianza siempre en ti Pondré Pondré Mi confianza siempre en ti Pondré Mi confianza siempre en ti Pondré Aleluya Qué hermoso es Señor poderte decir Podemos poner nuestra confianza en Él Poner nuestra confianza en Él y realmente Confiar en el Señor, el Dios Todopoderoso Que te ha rescatado a ti y a mí Para glorificar su nombre, Aleluya Señor Jesús Oh Espíritu de Poder, Aleluya Bendito eres, Aleluya En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, díselo una vez más En totalidad a ti En totalidad a ti Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, díselo una vez más Dile en totalidad En totalidad a ti Dile en totalidad a ti Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Dile tómalo, mi buen Señor Dile, tómame en tus brazos, Cristo Dile, tómame en tus brazos, Cristo Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Dile, tómame en tus brazos, Cristo 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 Aquí estoy Señor Brindo alma y corazón Todo te lo doy a ti Señor Haz lo que tienes que decir No tengo nada más que dar Tómalo mi pueblo Díselo una vez más Totalidad En totalidad a ti En tu alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi pueblo Mi buen Señor Dile tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame en tus brazos Cristo Tómame en tus brazos Cristo Y toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí Jesús ¿Por qué no le dices Tómame en tus brazos Señor Señor Jesús Dile que en esta tarde Quieres que te tome en tus brazos Dile Señor Y haz de mí lo que tú quieras Dile es de mí lo que tú quieras Dile es de mí lo que tú quieras Señor Dile es de mí lo que tú quieras 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 Pueda salir con esa convicción, Señor Que en tus manos todo lo podemos Pero también queremos que hagas de nosotros lo que tú quieras ¿Por qué no le dices al Señor con tus propios labios? Dile que aquí estás Dile aquí estoy, Señor, para que me tomes en tus brazos Quiero sentir tu amor, Señor Quiero sentir, Señor, esas caricias Levanta tus manos y dile una vez más Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus manos, Señor Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos, Señor Haz de mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy O dile aquí estoy, Señor Oh, dile aquí estoy, Señor ¿Cuántos podemos decirle aquí estoy, Señor? Señor, tómame en tus brazos Dile, tómame en tus brazos, Cristo Y haz de nosotros, Señor Ese molde que tú estás haciendo, Señor Ese hombre de barro que lo estás transformando, Señor En piedra, Señor Jesús Que ese hombre de barro que lo estás transformando en piedra, Señor Pueda expresarte, Señor, en esta tarde, Jesús Porque hemos venido para adorarte, para exaltarte, Jesús Permite que nuestros labios se abran Que nuestra boca, Señor, se abra, Señor Jesús He venido a tus pies para adorar He venido a tu presencia a tributar He venido a tus pies para brindar Este sacrificio vivo ante tu alma Fíjense lo que dice este canto He venido a tus pies para adorar He venido a tu presencia a tributar He venido a tus pies para adorar He venido a tus pies para ofrendar Este sacrificio vivo ante tu altar Una vez más He venido a tus pies para adorar He venido a tus pies para adorar He venido a tu presencia a tributar He venido a tu presencia a tributar He venido a tus pies para adorar He venido a tus pies para ofrendar Este sacrificio vivo ante tu altar Dile ofreciéndote mi vida, Señor Ofreciéndote mi vida para ti Y todo mi ser completo para ti Que tu Espíjense de mi Señor Que tu Espíritu glorioso Que tu Espíritu glorioso Que tu Espíritu glorioso Se apodere de mi ser He venido a tus pies para adorar He venido a tus pies para adorar Y todo mi ser completo para ti Que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser He venido a tus pies para dormir Confeciéndote mi vida para ti Señor Y todo mi ser completo para ti Que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser He venido a tus pies para adorar He venido a tus pies para adorar Este sacrificio vivo Ahora dile para qué Confeciéndote mi vida para ti Señor Que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser He venido a tus pies para adorar Ofreciéndote mi vida para ti Señor Y todo mi ser completo para ti Que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser Que tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser Y tu Espíritu glorioso se apodere de mi ser He venido a tus pies He venido a tus pies para adorar He venido a ti Señor Para adorar Amén 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 Gracias Señor, gracias Padre Estamos muy contentos y muy agradecidos con usted Padre Porque usted Señor Jesús nos da de comer Pero a la misma vez también nosotros le adoramos Señor Jesús Porque usted nos ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros Señor Para adorarle Padre eterno Gracias mi Dios, gracias mi Señor, Aleluya Santo eres Señor Jesús Amén Amén Así hermanos vamos a pasar a lo que sigue Que es levantar la ofrenda y los diezmos del Señor Así es de que en lo que nuestros hermanos entonan un canto Vamos a pasar al son de la música A depositar nuestras ofrendas, amén Gloria a Dios, Aleluya Aleluya Conmigo estás Conmigo estás Conmigo Conmigo estás Conmigo estás Cuando, cuando si vuelvo a faltar las fuerzas Cuando me siento desmayar Cuando siento que mi vida en peligro de muerte está Cuando veo que prosperan los que no te conocen Pero tú, pero tú, pero tú eres la roca de mi corazón A quien tengo en los cielos A quien tengo en los cielos sino a ti Señor Conmigo Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Gloria a Dios, aleluya Bendito sea Dios Dios es grande hermanos, amén ¿Cuántos lo creen? Así es Sí Padre, usted es grande Señor Jesús No hay palabra Señor para expresarle Lo mucho, lo grande que es usted Padre Santo Queremos estar siempre agradecidos Con usted Señor porque Usted siempre nos ayuda Señor Usted siempre nos tiene misericordia Señor Usted siempre Señor Jesús Nos ama con ese amor eterno Señor Jesús Oh amado Dios Qué precioso eres tú Señor Jesús Ayúdanos Señor Jesús a seguir adorándote Señor Jesús porque la verdad Usted es lindo Señor Jesús Gracias Señor Hoy en esta tarde Señor Gracias Señor Queremos darle las gracias Señor Jesús Porque usted Señor Porque usted Señor puso en el corazón De cada uno de nosotros Señor Para darle, para ofrendarle Señor Jesús Muchas gracias Señor por todo lo que usted hace Por nosotros Señor Seguimos orando Padre Seguimos orando Padre para que usted nos siga bendiciendo Señor En nuestros trabajos, en los negocios No sé yo Señor Jesús Pero lo único que rogamos Señor Que usted nos siga bendiciendo Señor Para que su obra Señor Jesús Para que su obra Señor Jesús siga caminando Padre Santo Lo hacemos con el propósito de que su obra siga caminando Siga produciendo más y más Señor Jesús Amado Dios Gracias Señor Porque usted nos seguirá apoyando Usted nos seguirá fortaleciéndonos cada día Señor Así de que hoy en esta tarde Señor A usted le damos toda la honra y toda la gloria Señor Jesús Gracias Señor Amén y Amén Gloria a Dios Pasemos a nuestros hijos, a sus clases Mientras nosotros hermanos nos acomodamos Porque viene la palabra Y la palabra es vida Amén Gloria a Dios Yo este Yo siempre Le pido a Dios que Que nos Que nos Que nos haga Que nos haga sentir su presencia Que nos quite el orgullo Que nos quite todo lo que nos estorba Porque realmente Todo lo que nos estorba hermanos Eso es lo que rechaza la palabra Y me doy cuenta que si nosotros Siempre tenemos ese orgullo Nunca vamos a salir de lo mismo Yo siempre Le pido a Dios Señor Hazme llorar Hazme reconocer que Tú eres Dios Solamente llorando Siento el gran sentimiento De amar más al Señor Mientras no llorar Mientras no lloro Yo hermanos Siempre estoy con el orgullo Y el orgullo no sirve Así que hoy en esta tarde Tenemos que pedirle a Dios Que nos quite el orgullo Para que nosotros Podamos recibir la palabra hermanos Porque de otra manera Siempre el orgullo Siempre está ahí Estorbando y estorbando Pero le pedimos a Dios Nuestro Dios es poderoso hermanos Yo creo que nuestro Dios es poderoso Y Él quita todo lo que nos estorba Él quita todo hermanos Para recibir su palabra Así que hoy en esta tarde hermanos Vamos a darle un fuerte aplauso A Dios Amén Y recibir a nuestro pastor Hoy en esta tarde hermanos Que trae la palabra Amén Bendito sea Dios Aleluya Gloria a Dios Pues escuché que el hermano Dijo que se lo dieran fuerte A Dios hermano Gloria a Dios No era para mí hermanos Era para Dios Amén Gracias al Señor Que estamos aquí ¿Cómo están? Bendecidos Me da gusto Verlos a todos Vamos a Vamos a Seguir con nuestro servicio Estamos contentos Por Mirarles nuevamente ¿Cuántos anhelaban Estar aquí en esta reunión? Vamos a orar Para que Dios Nos bendiga a través de Su palabra Ore conmigo Y oremos Juntos Pidámosle al Señor Que Que nos hable Porque Dios O este servicio Lo iniciamos Leyendo el Salmo Noventa y cinco ¿Verdad? Donde dice que Si escuchamos a Dios No endurezcamos No endurezcamos Nuestros corazones Dios nos conoce Que Nosotros somos duros Entonces Pidamos al Señor Que Que nos dé un corazón Sencillo Un corazón Abierto Para recibir la palabra Del Señor Padre celestial Estamos Agradecidos Contigo Por esta convocatoria Gracias porque Hemos sido convocados A esta A esta reunión Señor En donde Está tu iglesia Donde están Señor Tus ángeles Estamos aquí Para adorarte Para bendecirte Señor Y también Para recibir Tu palabra Te pedimos Que nos des Un corazón Abierto Humilde Para recibir Tu consejo Y oramos Y oramos Para que Señor Nuestras vidas En esta Hora Sean bendecidas Por tu palabra Oramos Por aquellos Que nos Escuchan Por vía internet Y nos Miran Oramos Para que También Sus vidas Sean Bendecidas Toca Sus vidas Toca Sus corazones Señor Y Alumbra Su ser Para que puedan Conocerte Y entregar Sus vidas A ti Padre Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Muy bien Pues vamos a Continuar Vamos a avanzar Un poquito más En esta Tarde Con nuestro Tema De El evangelio De Dios Verdad Hoy vamos a Desarrollar Un tema Muy importante ¿Alguien se Acuerda De lo que Estuvimos Compartiendo El miércoles Que pasó ¿Alguien se Acuerda Un poquitito Al menos Al menos El tema De lo que Hablamos Hablamos Acerca De De ser Transformados Dios Nos quiere Transformar Para que Nosotros Podamos Vivir La vida De iglesia Amén Ya Hemos Ya Aparece Que Como que Si nos Estamos Haciendo Amigos De Jacob ¿Verdad? Y de una Vez le digo Si me Escucha Pronunciar Job Usted ya Sabe Por donde Ando ¿Verdad? Porque se Me Se me Juntan Estos dos Nombres Job Y Jacob ¿Verdad? Pero son Hombres De Dios Y usted Nada Más Sabe Que estoy Hablando De Jacob ¿Ok? Entonces Como que Si ya Nos Estamos Haciendo Amigos De Jacob Como que Si ya Nos Estamos Entendiendo Con Jacob ¿Verdad? Y cuando Hablamos De Jacob Estamos Hablando De nuestra Experiencia Con Jacob ¿Amén? Porque El Dios Dios es Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios De Jacob Tenemos Tenemos Una Experiencia Con Abraham Tenemos Una Experiencia Con Isaac Y También Tenemos Una Experiencia Con Jacob Ahorita Nos Estamos Familiarizando Con Jacob ¿Amén? Y Estamos Hablando Acerca Del Evangelio Y Nos Metimos A Este Lugar A Este A Este Personaje Jacob Porque Empezamos Hablando Acerca De La Economía De Dios Y El Evangelio Nos Habla Acerca De La Economía De Dios Cómo Es Que Dios Se Quiere Siempre Mezclar Con El Hombre Hacerse Uno Con El Hombre Y Bueno Ahí Empezamos A Mirar Cómo Es Que Dios Le Da Un Sueño A Jacob De Su Propósito Cuál Es Su Propósito Y Jacob Puede Mirar El Sueño De Dios Que Es La Edificación De Su Iglesia Entonces Por eso Estamos Aquí Con Este Personaje Y Pues Dios Nos Quiere Tener Un Momento Aquí Porque Él Tiene Cosas Que Enseñarnos A Nosotros Que Son Muy Importantes Ya Aprendimos Acerca De Soñar Con Betel Hay Quienes No Sueñan Sueñan Con Otras Cosas Sus Sueños Son Otras Cosas Terrenales Verdad Pero Sus Sueños No Son Betel No Son La Casa De Mis sueños Es Comprar Una Casa Mis sueños Es Vacacionar Mis sueños Esto Lo Otro Pero Muy Pocos Dicen Mis sueños Es Ser Transformados Para Vivir La Vida De La Iglesia Para Ser Edificados Para Andar En El Propósito De Dios Entonces Ya Hablamos Acerca De Lo Importante Que Soñar Con Betel Subir A Betel Y Quedarnos Aquí Lo Importante Que Es Levantar Un Altar En Betel Todos Juntos Cuando Venimos Aquí Lo Cantábamos Ahorita Hacemos Un Altar Nosotros Juntos Formamos El Altar Cristo Es El Altar Nosotros Juntos Formamos A Cristo Como Altar Cristo Es El Único Sacrificio Nosotros Juntos Presentamos Ese Sacrificio En El Altar A Tal Grado Que Dios Quiere Que Lo Experimentemos A Tal Grado Que Vengamos A Derramarnos Como Libación Como Ese Vino Que Alegra El Corazón De Dios Y Alegra El Corazón De Los Hombres Cuando Nosotros Experimentamos A Cristo Hermano Nosotros Llegamos A Alegrar El Corazón De Dios Y Llegamos A Alegrar El Corazón De Los Que Nos Rodean Verdad Aprendimos Acerca De Que Dios Nos Habla Mucho Antes De Que Las Cosas Sucedan Aprendimos Pues De Que Betel Es Un Lugar Espantoso Amén Y Aprendimos De Que Dios Nos Quiere Transformar A Todos Nosotros Para Que Vivamos Betel Para Que Vivamos La Vida De La Iglesia Para Que Seamos Edificados Y Así Se pueda Mirar La Gloria De Dios En Cada Uno De Nosotros Muy Bien Hoy Vamos A Mirar Este Tema Que Es Importante Lo He titulado Vencerlo Sabía Usted Que A Dios Se Le Puede Vencer Yo Lo Anuncié Este Este Mensaje En Internet Porque Sé Que Muchos Ahí Lo Iban A Mirar Y Van A Estar Conectados Diciendo A ver Que Va A Decir Ahora Este Pastor Como Que Vamos A Luchar Con Dios Hasta Vencerlo Y Si Hay Alguien Por Ahí Que No Me Quiere Mucho Pues Con Esto Me Pero Lo Importante Que Es Que Vamos A Hablar La Palabra De Dios No Son Ideas De Nosotros Vamos A Hablar La Palabra Del Señor Y La Palabra De Dios De Acuerdo A Lo Que Estamos Estudiando Aquí Es De Que Se Puede Luchar Con Dios Y Vencerlo Y De Eso Vamos A Hablar Hoy En Esta Preciosa Tarde Amén Si Va Conmigo A Génesis Solo Voy a Dar Estos Versículos Pero Todavía No Son Nuestros Versículos Claves O Para Poner El Fundamento De Nuestra Enseñanza Son Parte De Lo Que Vamos A Estar Estudiando Hoy Pero Solo Quiero Que Vean Que La Biblia Es La Que Dice Que Podemos Nosotros Luchar Con Dios Hasta Vencerlo ¿Cuántos De Ustedes Han Escuchado Mensajes Tales Como Que Cristo Es Han Escuchado Esos Mensajes Que Cristo En la Cruz Del Calvario Venció La Muerte Venció El Pecado Venció A los Principados Y Venció Las Potestades Y Esos Son Mensajes Hermosos Y Hemos Escuchado Muchos De Esos Pero ¿Cuántos Han Escuchado Mensajes Como Esto De Que Podemos Luchar Con Dios Y Vencerlo Debe De Estar Contento Hermano Yo Estoy Maravillado Por Lo Que Abre Su Palabra Y Nos Enseña Estas Cosas Yo Me Siento Muy Comprometido Con El Hermano Así Como Cuando Una Persona Le Abre Su Corazón No Siente Miedo Usted Cuando Una Persona Abre Su Corazón Y Me Cuenta Todo Lo Que Le Está Pasando Todo Lo Que Hay A A mi Me Da Miedo Porque Esta Persona Está Está Confiando Plenamente En Mi Dios Dios Nos Abre Su Palabra Nos Abre Su Corazón Para Mostrarnos Su Propósito Y Yo Me Siento Con Mucha Responsabilidad Hermano Espero Que Ustedes También Y Cada Vez Que Uno Mira Cómo Está La Situación Del Cristianismo Hoy En Día Me Da Miedo Hermano Hablando Con Ciertos Hermanos Que Que No Son Del Ministerio Que Están En Otras Congregaciones Pero Son Nuestros Hermanos Ellos Ellos Voy a Ser Más Claro Estando En La Iglesia En Red Blah Ahí Llegaron Ciertos Hermanos A Convivir Con Nosotros Venían De Otra Congregación Pero Querían Me Conocen También Algunos No Y Querían Conocerme También Y Mirar A ver Que Traemos Por Ahí ¿Verdad? Y Bueno Platicando Ahí Con Ellos En Un Tiempo De Convivio Ahí Ellos Pregunté Cómo Les Fue En Su Reunión ¿Verdad? Que Fue Lo Que Dios Les Ministro Y Les Habló Y Pues Me Me Contaron Que Venía Un Profeta Acababa De Llegar Un Profeta De Dios Un Gran Profeta De Dios ¿Verdad? Y Este Profeta Dice Que Agarró Su Chaleco Fíjese Y Lo Partió Con Tijeras Cuarenta Pedazos Hizo El Chaleco En Cuarenta Pedazos Y Los Puso Sobre Ahí Una Mesa Que Puso Al Frente Y Dijo Dios Los Va A Bendecir A Ustedes Y Voy A Poner Sus Manos Sobre Ustedes Y Les Voy A Impartir Esto De Ser Profetas Aquí Hay Muchos Profetas Pero Tienen Miedo Les Voy A Transmitir Este Don Pero Solo Tiene Que Venir Y Agarrar Un Pedazo De Mi Chaleco Pero Tiene Que Dejar Mil Dólares Tiene Que Pactar Con Dios Porque Si no Pues Esto No Es Serio Y Los Hermanos Me Dicen En Menos De Tres Minutos Hicieron Falta Y Le Dije Llévate El Mío Llévate El Mío Le Dí Dalo En Otros Imagínese Hermano Me Más Miedo Me Dio Porque Ahí Están Los Hermanos Pero Mire Venir A Escuchar Alguien Que Se Puede Luchar Con Dios Y Vencer Una Hambre Una Hambre Vámonos Allá Ya Está Mejor Imagínese Hermano Cuarenta Mil Dólares El Profeta Que Dios Nos Ayude Hermanos Amén Amén Génesis 32 28 Para que Miren Que Lo Lo Que Vamos A Hablar Hoy Es Bíblico Amén Aquí Tratamos De Ser Responsables Con la Palabra Somos Un Ministerio Comprometidos Con La Verdad Amén Dice Dice Él Dijo No Se Dirá Más Tu Nombre Jacob Si No Israel Porque Has Peleado Con Dios Y Con Los Hombres Y Has Vencido Jacob Jacob Luchó Con Dios Luchó Con Los Hombres Y Venció Ahora Le Pregunta A usted Podemos Luchar Con Dios Y Vencerlo Bueno Pues Dos Tres Que Están Más Confiados Amén Yo Nomás Les leo Para Que Estén Más Tranquilos Aquí Bueno Si Quiero Que Se Espanten Porque El Propósito Era Que Se Espanten Si No Se Espantó Con El Sueño De Betel Espántese Con Esto Y Bueno Como Hemos Aprendido Que Envocado De Dos O Tres Testigos Contra Todo Asunto Si No Le Queda Conforme Voy A Darles Otra Cita Oseas Capítulo Doce Versículo Tres De Que Se Puede Luchar Con Dios Y Vencerle Génesis 32 28 Perdón Oseas 12 3 Oseas 12 Versículo 3 Y 4 Dice Y En El Vientre Tomó Por El Calcañar A Su Hermano Y Con Su Fortaleza Venció Al Ángel Verdad Que Está Hablando Del Mimo Personaje De Jacob Como Es Él Era Fuerte Verdad Y Salió A Tomado De La Mano Queriendo Ser El Primero Y Dice Que Con Su Fuerza Venció Al Ángel Que Dice El Versículo 4 Dice Venció Al Ángel Y Prevaleció Lloró Y rogóle En Betel Le halló Y el habló Con Nosotros Habló con Nosotros Venció A Dios Y a los Hombres Entonces ¿Podemos Estar Tranquilos Hermanos? ¿Podemos Estar Tranquilos? Bien En este Mensaje Lo que Vamos A hacer Es Solo Vamos A contestar Cuatro Preguntitas Y nos Vamos A ir Ok Cuatro Preguntitas Cada Pregunta Durará Al menos Treinta Minutos Pero No Vamos A tratar De Cubrirlo En Cincuenta Minutos ¿Estamos? Es Más Pondremos Aquí Algo Que Nos Va a Ayudar A no Pasarnos De Cincuenta Minutos Y corre El Tiempo Muy Bien Cuatro Preguntitas Nada Más Hoy Vamos A contestar Pregunta Número Uno ¿Por qué Dios Luchó Con Jacob Como Hombre Y no Como Dios Porque Si vamos A mirar Él Pelea Como Hombre Ok No Como Dios Aunque Al final Le muestra Que Peleó Con Que Luchó Con Dios Ok Pero Él Lucha Con Jacob Como Hombre ¿Por qué? Número Dos Pregunta Número Dos ¿Por qué Se tardó Tantas Horas Para dejarlo Cojo Si podía Desencajarle El muslo En un Segundo? ¿Por qué Duró Tanto Tiempo? Pregunta Número Tres ¿Por qué Dios No le Quiso Dar Su Nombre? No le Dio Su Nombre Número Cuatro ¿Qué Significa Que Jacob Quedó Cojo Él Quedó Cojo Y murió Cojo ¿Estamos Listos? Cuatro Preguntitas Número Uno A ver Si se La Aprendió Número Uno Esto Es lo Que Vamos A Aprender Estas Cuatro Preguntas Va Aprender A Hoy ¿Por qué Dios Luchó Con Jacob Como Hombre Y no Como Dios Pregunta Número Dos ¿Por qué Duró Tanto Tiempo En Descoyuntarlo? Pregunta Número Tres ¿Por qué Dios No le Dio Su Nombre? No le Quiso Dar Su Nombre A Jacob Y Número Cuatro ¿Qué Significa Quedarse Cojo? Ok Entonces Vamos Aprender Esas Cosas Bonitas Vamos A Génesis 32 Versículo 22 Al Versículo 31 Yo lo leo Con Yo lo leo Y usted Me sigue Con su Vista Para irnos Más Rápido ¿Lo Tienen? Génesis 32 Versículo 22 Al 31 Dice La Palabra Del Señor Y se Levantó Aquella Noche Y tomó Sus Dos Mujeres Y Sus Dos Siervas Y Sus Once Hijos Y Pasó El Vado De Jabó Jabó Estamos Estamos Versículo 23 Los tomó Y cuando El varón Vio Que no Podía Con Él Tocó En el Sitio Del encaje De su Muslo Y se Descoyuntó El muslo De Jacob Mientras Con Él Luchaba Y dijo Déjame Porque Porque Raya El Alba Y Jacob Le respondió No te Dejaré Si no Me Bendices Y el Varón Dijo Cuál Es Tu Nombre Y Él Respondió Y Él Respondió Jacob Y el Varón Le dijo No se Dirá Más Tu Nombre Jacob Sino Israel Porque Has Luchado Con Dios Y Con Los Hombres Y Has Vencido Entonces Jacob Le preguntó Y dijo Declárame Ahora Tu Nombre Y El Varón Le Respondió Mi Nombre Es Yahshua No No Se Crea Y El Varón Le Respondió Por Que Me Preguntas Por Mi Nombre Y Lo Bendijo Allí Y Llamó Jacob El Nombre De Aquel Lugar Peniel Porque Dijo Vi a Dios Cara A Cara Y Fue Librada Mi Alma Y Cuando Había Pasado Peniel Le Salió El Sol Y Cogía De Su Cadera A veces Decimos Ojalá Que Se Nos Prenda El Foco Pero Aquí A Jacob No Se Le Prendió El Foco A Jacob Después De Esta Lucha Le Salió El Sol Ojalá Y Que No Se Nos Prenda Solo El Foco Sino Que Cristo Como El Sol Nos Alumbra Hermano Y Mire Cuál Es El Propósito De Luchar Con Dios Hasta Vencerlo Primer Pregunta ¿Por qué Dios Luchó Con Jacob Como Hombre? Regresen Al Versículo 24 Así 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 Quedó Jacob Solo Y Luchó Con El Un Varón Hasta Que Rayaba El Alba Un Varón Ya Ustedes Pueden Mirar Que Este Varón Es Dios Porque Al Último Jacob Lo Pudo Identificar Pero Al Principio Cuando Entra Esta Lucha Jacob No Se Da Cuenta Con Quien Está Peleando ¿Sabe? Bueno Ahorita Voy a Llegar Ahí Para Que Miren Que Él No Se Da Cuenta Hasta Después Ok Entonces ¿Por qué Lucha Como Hombre? Por Un Lado Dios Se Va A Enfrentar Con Jacob Como Hombre Porque Por Un Lado Dios No Es Ventajoso Conocemos A Jacob Jacob Es Tramposo Jacob Es Ventajoso Y En Este Encuentro Dios Le Quiere Mostrar A Jacob Que Él No Es Ventajoso Por Tanto Se Va A Rebajar A Su Nivel Él Va Va A Luchar Con Jacob Como Hombre Gracias A Dios Que Cuando Dios Lucha Con Nosotros Él No Lucha Como Dios Si no No Le Aguantamos Hermano Él Lucha Como Hombre Él Él No Toma Ventaja Alguna Sobre Nosotros Dios Mismo Nos Enseño A Traves De Ramiro Que Dios Para Que Miremos Que Él No Toma Ventaja Que Dios Él Nos Habla Antes De Que Sucedan Las Cosas O sea De Que Él No Toma Ventaja Cuando Algo Nos Pasa No Es Que No Es Que No Lo Sabía Dios Ya Te Lo Había Dicho Dios Ya Te Lo Había Advertido Entonces Miremos Que Nosotros No Somos Los Que Vamos A Luchar Con Dios Es Dios El Que Lucha Con Nosotros Porque Es Es Muy Diferente A que Usted Luche Con Dios A que Él Luche Con Nosotros Dios Lucha Con Nosotros Porque Nosotros Somos Difíciles Nosotros Somos Duros Lo Acaba De Decir El Salmo 95 Dios Empezó Hablándonos Que Somos Duros Y Él Es El Que Lucha Con Nosotros No Nosotros Con Él Por eso De Que Dios Mismo Viene Y Se Da Un Agarre Con Jacob Jacob Ni Quería Pelear Él Se Andaba Escondiendo Pero Dios Lo Llevó A Un Lugar Solo Para Darse Un Agarre Con Él Pero Lo Hace Sin Tomar Ventaja Ok Lo Hace Como Hombre Eso Es Por Un Por El Otro Lado Dios Lucha Con Jacob Como Hombre Para Para Su Transformación Dios Quiere Transformarlo Dios Hermanos Va A Tratar Nuestras Vidas Con Muchas Cosas Dios Va A Tratar A Través De Personajes Dios Va A Tratar A Través De Muchas Personas Pero Lo Va A Hacer Para Nuestra Transformación Dios Va A Usar A Nuestra Esposa A Nuestro Esposo Dios Va A Tratar A Tus Hijos Dios Va A Usar Perdón Dios Va A Tu Esposa Dios Va A Tu Esposo Va A Tus Hijos Va A Tus Parientes Va A Tus Vecinos Va A Usar A Tus Amigos Va A Tus Patrones Dios Va A Usar Todo Lo Que Este A Su Alcance Con El Fin De Transform Marte Amén Dios Va A Usar A Los Hombres Por Eso Dios Va A Luchar Con Nosotros No Como Dios Sino Como Hombres Dos Cosas Por Un Para Para Que Miremos Que No Es Ventajoso Él Se Pone A Nuestro Nivel Y Número Dos Dios Va A Usar A Los Hombres Para Nuestra Transformación Está Conmigo Cuando Nosotros Venimos A Cristo Dios No Se Aparece A Nuestras Vidas Como Hombre Cuando Nosotros Hermanos Vinimos A Cristo Cuando Recién El Primer Encuentro Que Tuvimos Con Dios Él Se Nos Presentó Como El Dios De La Gloria Es decir Experimentamos A Dios En Abraham El Padre De La Fe Ahí Comienza Nuestra Vida Cristiana En Abraham Nosotros Experimentamos Al Dios De La Gloria Para Nuestra Salvación Pero Para Nuestra Transformación Dios Se Nos Va A Presentar Como Hombre Es A Través De Los Hombres Dios Va A Usar Hombres Y Dios Va Usar Cualquier Cosa Que Este A Su Alcance Para Cambiar Nuestras Vidas Para Transformarnos Para Que Nosotros Lleguemos A Cumplir Su Propósito Que Es La Edificación De Su Iglesia Quiero Que Vayan Mirando Cómo Es Que En Nuestro Primer Encuentro Dios No Se Presenta Como Hombre Sino Como El Dios De Gloria Por ejemplo Vayamos A Hechos Capítulo 7 Versículo 2 Y Él Dijo Varones Hermanos Y Padres Oíd El Dios De La Gloria Digo Conmigo El Dios De La Gloria Apareció A Nuestro Padre Abraham Estando En Mesopotamia Antes Que Morase En Aram Y Le Dijo Sal De Tu Tierra Y De Parentela Y Vea La Tierra Que Yo Te Mostraré Es El Principio Nosotros Mire Que Cuando Dios Se Apareció A Nuestras Vidas Por Primera Vez Él Se Aparece Como El Dios De La Gloria Y Vimos Su Gloria Gloria Como La Del Unigénito Hijo De Dios Amén Hermanos Dios Se Presentó A Nuestras Vidas Como El Dios De La Gloria Hermanos Porque Dios Tenía Que Mostrarnos Su Amor Dios Tenía Que Mostrarnos Su Misericordia Porque La Palabra Dice Que Nosotros Estábamos Perdidos Estábamos Sin Esperanza En este Mundo Estábamos Muertos Necesitamos Hermanos Salvación Necesitamos Alguien Que Viniera A Salvarnos Y Dios Vino A Nuestro Encuentro Y Se Nos Presenta Como El Dios De La Gloria Aquella Luz Resplandeció En Nuestros Corazones Y Pudimos Mirar A Ese Dios Lleno De Amor Lleno De Misericordia Y Por Él Estamos Aquí Nosotros Por Él Fuimos Salvos Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Porque Lo Podemos Experimentar Como Dios De La Gloria Y Aquí Estamos Hermanos Disfrutando Mire Si Ustedes Siguen Leyendo En Génesis Cuando Toma Este Primer Encuentro Cuando Dios Le Llama Y Van A Mirar Que No Solamente Lo Llama Dios Sino Que Este Dios De La Gloria Tambien Lo Llama Para Que Coma Con Él Habrán Rápidamente Cuando Se Le Aparece Ustedes Van A Mirar Cómo Es Que Hace Comida Y Comen Juntos Ahí Porque Dios Se Aparece A Nuestras Vidas Para Salvarnos Pero También Para Que Tengamos Comunión Con Él Para Que Comamos Con Él Para Que Lo Disfrutemos A Él Y Gracias a Dios Porque Ahora Somos Salvos El Dios De La Gloria Un Día Se Le Apareció Usted Un Lo Conocimos Y Ahora Aquí Estamos Disfrutando A Ese Dios Ahora Nos Estamos Gozando En Su Presencia Pero Ahora Somos Salvos Ahora Dios Quiere Tener Otro Encuentro Con Nosotros Vamos A Mirar Que Estos Hombres Tuvieron Varios Encuentros Con Dios Pero Ahora Como Cristianos Dios Se Nos Quiere Mostrar Como O Dios Se Nos Va A Presentar Como Hombre Porque Él Nos Quiere Transformar Ya Usted Es Salvo Cuantos Son Salvos Aquí Y Si No Pues Oramos Para Que Dios Se Le Para Que El Dios De La Gloria Se Le Puede Aparecer A Quien Aquel A Quien No Ha Conocido A Dios Y Pueda Dios Mostrarle Que Es Un Dios Glorioso Que Es Un Dios Bueno Que Es Un Dios Amoroso Que Es Que Participe De Lo Que Es Dios De Lo Que Tiene Dios Para Para Nosotros Pero Ahora Usted Ya Es Salvo Ahora Dios Quiere Algo Más Hacer En Nuestras Vidas Lo Que Dios Quiere Es Transformarnos Dios Quiere Transformarte A Ti Para Que Nosotros Podamos Cumplir El Propósito De Dios Dios Tiene Una Meta Y La Meta Es Betel La Meta Es La Casa No Es Hasta Después De Que Dios Lucha Con Jacob Y Jacob Vence Que Le Dice Ahora Si Ve Y Sube A Betel Y Quédate Allí Nuestra Transformación Es Para Betel Nuestra Transformación Nuestro Trato Con Dios Es Nuestras Experiencias Con Dios Son Para La Vida De La Iglesia No Para Que seas Campeón Tú Para Que seas Un Cristiano Solo Grandemente Espiritualmente Y Tu espiritualidad Es Para Betel Para La Vida De La Iglesia Tu Conocimiento Es Para La Vida De La Iglesia Dios Me Quiere Cambiar Dios Me Quiere Transformar Para Cumplir Su Propósito Para La Edificación Para La Iglesia Para Su Casa Yo Estoy Aquí Para Betel Yo Estoy Aquí Para La Vida De La Iglesia Usted Fue Salvo Para Betel Para La Vida De La Iglesia Amén Entonces Dios Nos Quiere Transformar Por Eso Se Nos Tiene Que Presentar Ahora Como Hombre Dios Tiene Que Usar Martillos Que Martillos Dios Tiene Que Usar Marros Para Darnos Forma Dios Tiene Que Usar Lijas Que Lijas Esmeriles Para Darnos Forma Para Transformarnos Para Que Cumplamos Su Propósito Por Eso El Siguiente Encuentro Que Tengas Tú Hermano O Tal vez Ya Lo Estás Teniendo Dios Se Presentará A ti Como Hombre Es decir Dios Va Usar A los Hombres Como Martillos Como Marros Como Lijas Como Esmeriles Para Darte Forma Para Cambiarte Para Transformarte Para Que Cumplas El Propósito De Dios Y Nosotros A veces Lo Cantamos Que Somos Barro En Las Manos Del Alfarero ¿Ha Escuchado Ese Canto? Pero Tan Solo Nos Quieren Moldear Y Ya Nos Estamos Quejando Y Cantamos De Ir A la Casa Del Alfarero Para Que Nos De Forma Pero Tan Pronto No Nos Invitan Y Ya Estamos Llorando Ahora Va A Entender Lo Que Es Ir A Las Manos del Alfarero Como Es Que Dios Nos Quiere Transformar Hermano Entonces Dios Va A Usar Lo Que Está A Su Alcance Por Eso A veces Decimos Es Que No Entiendo A Esta Mi Esposa Ay Que Esposa Me Tocó Esa 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 No Digan Amén Ay Pero Este Esposo Que Dios Me Mandó Yo Sé Que Ya No Me Puedo Divorciar De El Y Tengo Que Aguantarlo Va A Ser Quiero Que Empecemos A Mirar A Dios A Través De Tu Esposa Que Mires A Dios A Través De De Tu Esposo Luchando Contigo Para Transformarte A veces Decíamos Nosotros Es Que Se Endiablo Esta Es Dios Si No Lo Había Mirado Es Más Y También Si La Ve Diablita O Diablito Dios También Puede Usar Al Mismo Diablo Para Transformarte Como La Ve A A A veces Es Que Ay Hermano Fíjate Que Me Acabo Dar Un Agarre Con Un Hermano Pues Que Bueno Porque Dios Te Acaba De Dar Un Agarre Con Dios No Con El Hermano Porque Dios Te Quiere Transformar Hay Hermanos Que Se Van Mejor A Otras Iglesias Pero Allá Los Está Esperando Dios Así Como Estaba Esperando A Jacob ¿Verdad? Él Pensaba Que Andaba Huyendo De Fulano De Sultano Pero Cuando Menos Acordaba Ahí Estaba Dios Y Decía Aquí Estaba Esperando Porque No te Me Vas A Escapar A Cualquier Lugar Que Nos Vayamos Ahí Va Estar Dios Para Tratarte Como Hombre Dios Va A Usar A Los Hombres Dios Va A Usar Cosas Hermanos Para Tratarlos Para Transformar Nuestras Vidas No Hombre Y eso es que dice Que es anciano Y me acabo de dar un santo agarre Pues es Dios A través de ese anciano Te has agarrado No con el anciano Te dices un agarre Con Dios Porque Dios Te quiere mostrar Cual Humano Eres tu Cuan Carnal Eres tu Cuan Fuerte Eres tu Y Dios Se va a enfrentar Contigo A través De un Anciano Es más Me di un agarre Con el Pastor No te Espantes Porque Dios Usa a tu Pastor Para Darse un Agarre Contigo Así de que Ahora a ver si Así se asusta Este lugar Es espantoso Hermano Mira a su Alredor Hay que Martillos Hay marros Aquí Como un día Un hermano Me estaba dando Duro Y dije Yo sé que es un Marrito Y Dios Me está dando Con él Y le dije Hermano Ahora usted Dele duro Porque es un Marro Pero Pérese Cuando Dios Lo ponga Como clavo Y a mi Como marro Aguante también Que le voy a dar Duro Y a veces Dios lo usa Como clavo Y tiene que Aguantar Los golpes Pero a veces Nos usa Como marros Para darle Golpes A otros Amén O no Amén Dios Nos usa Como a todos Como esmeriles Como lijas Para lijarnos Porque hierro Con hierro Se afila Hermano Y las piedras Más bonitas Y licitas Son las que están En los ríos Que son arrastradas Por las fuertes Corrientes Hermanos Por las fuertes Presiones Para llegar a ser Piedras Preciosas Tenemos que ser Hermanos Amachacados Apretados Prensados Con altas Temperaturas Hermanos Para dar forma Para llegar a ser Piedras preciosas Como la ve Donde se metió Por eso es que Aquellos dicen No mejor me voy acá Acá donde me ponen la mano Y siento a gusto No Se imagina ese hermano Aquí no No Con el pastor A darnos marrazos Pero aquí es donde Dios nos va a cambiar Hermano Y mire que Dios Nos está cambiando De verdad que Dios Nos está cambiando Los miro ustedes Fallones Pero sé que Dios Los está fallando Dale un aplauso A Cristo hermano Yo si lo alcanzo A mirar Dijimos pues Que Dios usará Todo lo que está A su alcance Con el fin de que De transformarnos Amén Dijimos que Dios Dijimos que Dios Va a usar a tus padres Dios va a usar a tu esposa A tu esposo A tus hijos A tus vecinos A tus amigos de trabajo A tus patrones Al anciano Al pastor Lo va a usar Para transformarnos Amén ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Qué está usando Dios para transformar A Jacob? Miren los problemas Que tiene Jacob Quiero que miren Has vencido A Dios Y a los hombres Porque Dios Se le presentó Como hombre Pero es Dios Y miren lo que Está usando Dios Dios está usando Hombres para Transformar a Jacob Jacob Ya sabe el problema Que se metió Con Labán Su suegro Viene huyendo Es más Ni Chayito va Y le dijo a su suegro Imagínense Como se vino Se vino a escondidas Aquel se dio cuenta Que lo había transeado Y ahí viene Ahí viene A seguir a su yerno Al tramposo Al que tomaba Ventaja Y por el otro lado Viene a su encuentro Alguien más ¿Quién es su hermano? Y viene Y Jacob Tiene miedo Él sabe que Aquel viene molesto Y pueda que Venga a matarlo Y por si fuera poco En Siquem Ustedes saben Lo que sucedió Con sus hijos ¿Qué hicieron sus hijos En Siquem? Mataron A todos los hombres De ese pueblo Imagínense hermano Ahora va Dice No ya no Ya no la vamos La vamos a armar Cuando se da cuenta Que su hermano Esaú Viene a su encuentro Y viene con un ejército Más de 400 hombres Dice Yo no la voy a armar Tengo por un lado A mi hermano Con un ejército Tengo a mi suegro Con otro Tengo al pueblo Lo que acaban De ser mis hijos Estoy perdido Y él Como quiera Se prepara Porque Jacob Es fuerte Y él se prepara Pero de repente Dice que lo vemos Solo Y es cuando Dios Se avienta Con nosotros Porque él Nos va a arrinconar Por más fuerte Que seamos Escuchen bien Por más fuerte Que usted sea Mi hermano Dios se lo va a llevar Hasta un lugar Aparte Y hasta un riconcito Y ahí se le va a aventar Porque va a luchar Con usted Porque él quiere Que usted gane Mire lo que es Dios Dios lucha Con nosotros Con el fin De que lo venzamos Hermano Génesis 32 24 Génesis 32 24 Así quedó Jacob Solo Y luchó Con él Un varón Hasta que rayaba El alba Solito Que nadie Se meta Ay hermanos Que a mí Nadie Me pela A mí Nadie Me invita Ya me siento Arrumbado Así te quiere Agarrar Dios Ahora te voy a decir Ándele pues Así quiero que se sienta Solo Sola Porque así Se le va a aventar Dios Porque quiere Luchar con usted Pero fíjese Dios lucha Con el fin De que usted Venza Gane la pelea Dios es tan bueno Hermano ¿Cómo es ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pastor ¿Cómo? Sí hermano En esta lucha Dios quiere mostrarle a usted Cuán fuerte es Cuán carácter tiene Y Dios lo lleva a ese lugar Y Dios lo lleva a ese lugar Solo y va a luchar con usted Porque quiere Doblegarlo Quiere que reconozca Que usted es un fallón Que usted necesita Ayuda de Dios Porque vamos a aprender Que aquí ganarle a Dios Es de que usted y yo Perdamos De que usted y yo Seamos derrotados Es de la única manera Que salemos victoriosos En este lugar Si nosotros No nos dejemos No nos dejamos Vencer por Dios Nosotros no ganamos Nada aquí hermanos Dios se quiere enfrentar Con nosotros Para mostrarlos Que aunque somos Hermanos fuertes Somos débiles Para que entonces Cuando seamos débiles Digamos Soy fuerte Pero ahora en Cristo Jesús Por eso dice la palabra El débil diga Fuerte soy Pero ahora en Cristo Jesús Ya no solo Dios hermanos Quiere mostrar Cuán duro es nuestro corazón Quiere mostrarnos Cuán difíciles somos Cuán difíciles somos De salvar Dios nos quiere llevar Hasta este lugar Para mostrarnos Cuán duro somos Y ahí no nos le vamos A escapar Que Dios nos arrincone A todos Que Dios nos lleve Hasta este lugar Donde nos sentamos Solos Ay hermano Me siento solo No tengo nada Mire los problemas Acá problemas allá Me han abandonado Que bueno A ver si así Agarras la onda A ver si así Te sale el sol Porque mire cuando Todas las cosas Están bien No hombre hermano Olvídese Gracias a Dios Porque Él nos va Nos está esperando Él está esperando Una oportunidad Para luchar con nosotros Amén Dice que el que quiera Ganar su alma El que quiera Ganar su alma ¿Qué va a pasar? La perderá Pero el que pierda Su alma Por causa de Cristo La gana La salva ¿Cómo le ganamos a Dios? Perdiendo Dejando que nos Safe La coyuntura Que nos Estire la piernita Y nos jale el tendón Y nos deje cojos Solo de esa manera Podemos decirle Abrazarnos de Dios Ahora si no confiar No confiar en nuestras fuerzas Ya no confiar en mi sabiduría Ya no confiar en mi vida humana Sino que ahora Confiar en Dios Ahora como Jacob Se abrazó y dijo De aquí no te suelto Yo no me suelto de ti Suéltame Le dijo el varón Suéltame Porque ya va a amanecer No yo no te suelto Hasta que no me bendigas Eso es lo que quiere Dios Que aprendamos Ahora Ya no a confiar Hay que me dejaron Que no me invitaron Dios quiere que aprendamos A confiar En Él Él es tu ayudador Él es tu protector Él está contigo Hermanos Pero nos tiene que llevar A esos momentos difíciles Vamos en la ¿Cuál pregunta? ¿Por qué se tardó? Ya estamos en la En la dos ¿Por qué se tardó Tantas horas Para dejarlo cojo En el versículo 24 Así se quedó solo Y luchó con Él Un varón Hasta que rayaba El alba O sea que estaba Ya amaneciendo No sé hermano A qué horas Empezaría la lucha Pero de acuerdo A la historia Esta lucha Empezó a medianoche Es decir Duró seis horas La pelea Mire ¿Por qué Dios Duró tantas horas? ¿Por qué seis horas? ¿Ustedes creen que Dios Lo podía descoyuntar En un segundo? Es lo mismo Que te había de preguntar Tú ¿Por qué a ti No te doblas la manita De una vez? ¿Por qué a nosotros Que somos tonfallones Años aguantándonos? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra Que Dios es paciente Para con todos nosotros No queriendo que nadie Hermano Se pierda Sino que todos Vengan al arrepentimiento Gracias a Dios Porque Él es paciente Hermano Él está esperándote Él puede hermano Él a enfrentarse contigo Él te dobla la mano Y te da el tirón Y te hace que te humilles Si lo quiere hacer así Pero Dios es paciente Amén hermanos Y yo cuando miro La actitud de ciertos hermanos Solo digo Señor Cuídalos Cuídalos hermanos Porque un día Se van a dar un santo Ahora si le llamo Santo agarre contigo Que les vas a jalar Su piernita ahora si Pero todo va a ser Para su bien Nada menos ayer Me escribió un hermano Hermano Ore por su siervo Y le digo Bueno y por qué voy a orar ¿Verdad? Nomás así ore por mi Por su siervo Y le digo ¿Y por qué voy a orar hermano? Dijo por las bendiciones De abajo Le digo pues voy a dar Voy a orar Para que te de duro Porque son buenas Porque Dios te quiere Agarrar solito O ya de una vez Te está agarrando solito Amén 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 ¿Verdad que estos mensajes No son alentadores? Pero son buenos Amén Porque es de la única manera Que vamos a ser transformados Amén No crea que Dios Lo va a transformar A besitos ¿Por qué? Porque somos duros Y entre más tú te creas sabio Entre más tú te creas fuerte hermano Más duro te van a dar Amén Amén Vale más que empecemos a humillarnos Y que reconozcamos que el fuerte y grande y sabio Aquí entre nosotros se llama Jesucristo Amén Si no Él te va a mostrar Quien tú eres y quien es Él Amén hermanos La lucha es para que miremos Cuán difíciles somos Cuán duros somos Duró seis horas Para mostrarle a Jacob Cuán duro era Cuán Cuán natural era Cuán vivo estaba Jacob Cuán difícil era de De ser alcanzado por Dios Dios En su primer encuentro Le mostró a Betel Le mostró su propósito Pero ya vean En el capítulo 33, 34 Ya se olvidó Él está bien Bien cómodo En este mundo Con terrenos Con casita Con vaquitas Con chivitas Está contento Y Dios tiene que Que quitarlo de esa comodidad Al grado de luchar con Él Para transformarlo Y decirle ¿Te acuerdas Lo que pasó en Betel? ¿Te acuerdas de mis sueños Jacob? Tú ya ficaste escasa Y la mía ¿Qué? Vámonos Arriba Sube a Betel Y quédate allá Papá Se nos olvida A nosotros hermano Y a veces Gloria a Dios Gloria a Dios Que Él es paciente Gloria a Dios Porque Él es paciente Hermanos Él se va Él quiere que todos Vengamos al arrepentimiento Si Él quiere Él te jala el tendón De una vez Pero Él es paciente Él quiere que tú veas Que eres duro El trato El trato El trato de Dios Para nuestras vidas Puede durar seis horas Puede durar seis días Puede durar seis semanas Es más Puede durar el trato de Dios Seis meses Es más El trato de Dios Puede durar hasta seis años Ay es que esta enfermedad Tengo años Dios te quiere mostrar Cuán fuerte Y cuán natural Y cuán almático Y carnal eres Hasta que no reconozcas Que sólo Dios Te puede dar un toque Y sanarte Ese día quedas libre Amén Mientras Dios te seguirá tratando Dios nos seguirá tratando Y usará cualquier cosa Que esté a su alcance Que sabe que nos va a servir Para nuestra transformación Amén Tercer pregunta ¿Por qué Dios No le quiso dar su nombre? Vamos a Génesis 32 29 ¿Por qué? Estamos en la tercera pregunta ¿Por qué Dios No le quiso dar su nombre? Hasta la pantalla Se pone nerviosa Entonces Jacob Le preguntó Y dijo Declárame Ahora tu nombre Y él respondió ¿Por qué me preguntas Por mi nombre? Y le bendijo Allí Amén hermanos Yo quiero Yo quiero que ustedes Se metan a la escena Métanse Cuando lean la palabra Del Señor Y más cuando lean A los personajes Métanse en la película Métanse en esa escena Y así Dios Y así Dios les va a mostrar Métanse ahí A esa escena Jacob Sabe que Viene su suegro Viene su Su hermano Sus hijos Mataron a Todos los hombres De la ciudad Está en serios problemas Se acomoda Todos modos Para esperar a su hermano Por si viene a atacarlo Y él se pone solo En un lugar solo A medianoche Imagínense Solo Y de repente Se la avientan Encima hermano Se la avientan Encima Jacob Era tremendo Era fuerte Yo me puedo imaginar Que cuando se la aventó Le hizo Y lo aventó al suelo Y el varón aquel También fuerte Se la aventó Y están luchando Y están luchando Ahí Sabe que pensó Pensó que era uno De los guerreros De su hermano Él dijo Ya me cayeron Ya me cayó Mi hermano Con su ejército Y él está Luchando Sacando sus fuerzas Para defenderse Hermano Él lo sabe Él sabe que es un hombre El que está luchando Con él Y puede imaginarse Ahí está Y el varón El varón sintió Que lo estaba Que estaba fuerte Jacob Y lo estaba venciendo Y dice que Como sintió Que era dura La lucha Ahí hermanos Y sintió Que ya lo estaba Venciendo Estiró el varón Aquí Ándele Le zafó El tendón Lo descoyuntó Y Jacob Dijo ya Ahora si ya Y dice que no hizo Otra cosa más Que ser solo amigo Como dice Cuando le tienes miedo A una persona Dice Háztelo compadre Porque así Se acaba el problema ¿No? O sea que si alguien Te está buscando Pleito Mejor háztelo amigo ¿Verdad? Y dice que Cuando sintió Que les Saben ustedes Que el tendón De aquí Mi esposa sabe No hombre Llegué Cojo y me acordé Dije otra lucha Con Dios Le dice Mi esposa ¿Qué tiene? No hombre Llegué Y por agarrar Una paleta Sabe como Sabe como No me agaché bien Y sentí el tendón Y dije Esa paleta Dios sobró En esa paleta Y me acordé Mucho de Jacob Tuve que irme No pude hacer nada hermano Es más Al hermano Ramiro Le tocó todavía Darme un jalón hermano Para acomodármelo Pero se debilita Ya no puede hacer nada ¿Quieres agarrar? Hermano El lápiz de la oficina No podía agarrarlo Tuve Lo partí por la mitad Y tampoco así hermano Dije Mejor me voy para mi casa Sintió Está la lucha hermano Le jala hermano El tirón Y dijo ya Y se abrazó de él Si o no Y ya estaba amaneciendo Y le dice el varón Suéltame Suéltame Y dice No No te suelto de aquí Pero miren Le dice Están luchando Y le dice Le dice el varón ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Y que le contesta Jacob Le contesta Mi nombre es Jacob En otras palabras Mi nombre es Estramposo Es engañador Es suplantador Y el varón Le dice Así quería Así quería Agarrarte Así quería Que entendieras ¿Quién eres? Tú eres un tramposo Eres un Un Suplantador Pero hoy Te voy a cambiar Este tirón es para cambiarte Ya no te vas a llamar Más tramposo Más suplantador Engañador Ahora te vas a llamar Israel Porque has vencido Con Dios De una vez Hermano Pero antes de que eso Le dice Le dice ¿Se acuerda que le dice Le da su nombre Y le dice Ahora Pues ya te dije ¿Quién soy yo? Ahora ¿Tú quién eres? Y le dice Yo soy Yahshua Mashiach Y así se me tiene que decir Nombre Nombre hermano Imagínate hermano Esa gente que anda con los nombres Yo prefiero que Dios me bendiga hermanos Que andar peleando con los nombres ¿Sabe que le dice? Le dice Jacob Al varón Le dice ¿Y tú cómo te llamas? ¿Quién eres? Y le dice ¿Qué te importa? Mejor te voy a bendecir Hermano ¿Qué me importa hermano? ¿Cuál es el nombre? Lo que me importa es que Dios me bendiga hermanos Que Dios nos bendiga ¿Qué quiere usted? ¿Quedarse con los nombres o con la bendición de Dios? Hermano Con la bendición de Dios Que Dios nos bendiga Y déjese andar peleando con los nombres hermanos Mire Dios hermano ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? Así me llamo ¿Cómo la ves? Así de que si alguien anda peleando con nombres Dígale Yo tengo otro nombre que acabo de aprender Se llama ¿Qué te importa? ¿Cómo la ves? Dios quiere que nosotros entendamos ¿Quiénes somos nosotros? Somos duros Somos los Jacob Los engañadores Los tramposos Y lo que quiere hacer Dios Y lo que quiere hacer Dios es bendecirnos Con todo lo que te pasa a tu alrededor Tus problemas Tus enfermedades Los hermanos Los 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 ministros Aún el pastor Los quiere usar Para cambiarte Para que tú mires Cuán difícil eres De ser tratado por Dios Amén Cuarta y última pregunta ¿Qué significa que Jacob quedó cojo? Ya lo miramos Dice que se acabó la lucha ¿Y quién ganó? A ver dígalo usted ¿Quién ganó? Cojo Pero vencedor Hermano Y fíjate que cuando uno quiere aparentar No coge a bien Pero cuando realmente Quedas cojo Si cogeas bien Hay muchos hermanos que aparentan Estar cojos Pero ¿Cuál? Ya cuando de verdad Anden cojos Entonces uno si los va a notar bien Pero aquí vemos al hombre Jacob Cojo Cojo Cogiendo hermano Cogiendo Cogiendo Pero triunfante ¿Qué significa eso? Significa que Jacob Fue transformado En esa lucha Significa que Jacob Reconoció Lo duro Lo difícil Que era él Lo almático Que él era Él mismo lo declara Que fue para el bien De su alma Para el bien De su transformación Hermano Significa que Siendo que se le presentó Dios se le presentó Dios se le presenta con dos ejércitos De ángeles Él los miró Pero en todo modo Siguió haciendo sus grupitos Pero sabes que Con defecto Sacó Pero un hombre Que tuvo un encuentro con Dios Y lo venció Un hombre que tuvo una experiencia con Dios Y que Dios lo trató Inolvidable Inolvidable Esa experiencia Todos nosotros Los que hemos tenido De esta clase de experiencia Yo he tenido experiencias Con Dios Y he luchado con Dios Y lo he vencido Y sé que por él Estoy aquí A mí no me jaló El tendón Me jaló Un este ¿Cómo se llama? Un Un riñón Me lo dejó a la mitad En otra lucha Me lo arranca Y me arranca Los dos si quiere Y me mata Si quiere ¿Cómo ve? Con el fin de transformarme Por eso muchos Que juegan con Dios Y participan aquí De la Santa Cena Dios los enferma Algunos los mata ¿Cómo la ve? ¿Por quién le aplaude Pastor a usted? Los que hemos tenido Experiencias con Dios Hermanos Cojeamos Somos fallones Yo sigo siendo fallón Yo sigo con mi defecto Sigo con esta cojera Que soy defectuoso Pero acá adentro Sé que he tenido Experiencias con Dios Y que Dios me ha tratado Y que me ha cambiado Para que aprenda A vivir La vida de iglesia Muchos no han tenido De esos encuentros Con Dios Si Dios se les presentó Como el Dios de gloria Y son salvos Y gloria a Dios Pero cuando Dios Se te quiere presentar En esta forma Hermano Pero cuando tú lo vences Es por cuando Es cuando tú reconoces Cuán duro eres Y cuán fallón Hermano Le eres a Dios Y es cuando Y es cuando entonces Reconoces que eres débil Pero al mismo tiempo Reconoces que solo en Cristo Eres fuerte Y entonces tú Empiezas a despender Ya no de tus fuerzas Ya no de tu conocimiento Ya no de tu vida humana Ahora aprendemos A confiar en Dios Hermano Yo estoy lleno de defectos Porque Dios me ha jalado Mi tendón Y me hace andar cojo Pero mis defectos Ahora me sirven Para dar pasos Con más cuidado Cuando Jacob Salió con su cojera Con su muslo De coyuntado Ya no corría Tan lejos Ya ahora Él Dependía de Dios Ahora hermanos En sus fallas En sus Hermano Él Ahora hacía las cosas Con más cuidado Cuando uno Hermano Le descoyuntan Su pierna Cuando Dios Trata con uno De esta manera Hermano Uno ya aprende A caminar Con más cuidado Uno ya no camina A la ligera La vida de uno Es más juzgada Por Dios Sus pasos Son más juzgados Y uno cuando da un paso Ahora lo das Con más calma Pero con más seguridad Cuando uno no tiene Encuentros con Dios Corres Haces lo que quieras Si quieres voy a la iglesia Si no me vale Si porque no has tenido Un encuentro con Dios Pero un día Dios te va a rinconar Y un día se va Dios va a luchar contigo Para que tú lo venzas Para que reconozcas Que eres duro Y te va a dar el tirón Y entonces vas a decir Hermano Ahora si somos dos cojos Ahora si lo entiendo Ahora si ya no tomo Las cosas con ligereza Ahora si que esto es serio Estoy defectuoso Sigo teniendo mis defectos Pero ahora ando Con más cuidado Ahora si Ahora me apoyo Pero en Dios Ahora me apoyo En Cristo hermano Que Dios nos ayude Hermanos Luchar con Dios Y vencerlo Es que hermano Nosotros perdamos Con el Que nosotros Seamos derrotados Que nosotros Seamos capturados Entonces es cuando Somos victoriosos Entonces es cuando Vencemos Porque el que Hermanos El que confiesa Sus pecados Ese va a prosperar Hermanos Pero el que no Los confiesa Ese no prospera Dice la palabra Que el que se humilla Dios lo enactece Hermano El que se hace pequeño Es grande Por eso hermano Mejor Señor Ahora si Ahora si Ya no en mis fuerzas No puedo Ahora si Me abrazo de ti Ahora si Señor No me suelto de aquí Hasta que no me bendigas Entonces dice Dios Has vencido Has ganado Mientras hermano No Seguimos Seguimos nosotros Hermanos Luchando con Dios Y Dios no va a parar Hasta Hasta alcanzarte Con este versículo Nos vamos Al final Génesis 49 25 Génesis 49 25 Por el Dios De tu Padre El cual te ayudará Y el Omnipotente El cual te bendecirá Con bendiciones Versículo Que sigue Con bendiciones De los cielos De arriba Verdad De arriba Con bendiciones Del abismo Que está abajo Y con bendiciones Del seno Y de la matriz De los pechos Y de la matriz Mire Todos conocemos Las bendiciones De arriba Esos Nosotros Felices Cuando Dios Nos bendice Con las bendiciones De arriba Que tal hermano Oh gloria al Señor Todo bien chévere Si o no No venimos Y cantamos Y alabamos Al Señor Todo es bonito hermano No hay problemas Con la esposa No hay problemas Con el esposo No hay problemas Con los hijos Están bien ahorita En ese momento hermano No hay problemas Con el trabajo Tienes trabajo Estás lleno de salud No hay enfermedad Gloria a Dios Hermano Esas son bendiciones De arriba Pero que tal Y cuando vienen Las bendiciones De abajo Las bendiciones Que no son muy agradables Ya no decimos Gloria a Dios Porque también son Para nuestra Para nuestra formación Las bendiciones De arriba Acuérdate que Dios Se te presenta Como el Dios De gloria Y eso es bonito Para tu salvación Pero con las bendiciones De abajo Dios se te presenta Para cambiarte Porque necesitamos Cambio ¿Cuántos reconocen Que necesitamos Que Dios nos cambie? ¿Cuántos reconocen Que somos duros De corazón? Pues la Biblia Lo dice Cuando escuchen A Dios Como dice El Espíritu Santo No endurezcan Sus corazones Porque somos duros De salvar En nuestra alma Estamos vivos Hermanos No nos dejemos Tratar por Dios Pero Dios Es paciente Y Dios Te está checando Y cuando esté solito Va a acercarte a ti Y se te va a aventar Porque es Dios Luchando contigo Pero mire lo que dice Las bendiciones De los pechos Y del vientre De la matriz ¿Conoce esas bendiciones usted? Mire La mayoría Disfrutan las bendiciones De arriba Esos todos Y nadie puede decir Que no las ha disfrutado Muy pocos Las bendiciones Del abismo Pero casi Muy pocos Y esta es la meta Hay un orden ¿Sabes por qué Dios Te quiere transformar? Para que tú participes De las bendiciones De los pechos Y del vientre De la matriz El propósito De Dios Es que nosotros Crezcamos Maduremos Al grado De que nosotros Nos multipliquemos Hermano Ahí nos presentan A una mujer Si o no Ahí nos están presentando Una mujer En la Biblia Hay muchas mujeres Pero Todas son malas Solo hay una Que la Biblia Nos presenta Que es pura Que es la iglesia Petel Aquí Dios Nos quiere bendecir Aquí Dios Nos quiere nutrir Por medio De su Santo Espíritu Hermano Aquí nos quiere Alimentar Mira los pechos Nos quiere alimentar Aquí hermano Nos quiere transformar Porque hay un propósito Multiplicarnos Para que se cumpla El propósito De Dios Hermano Para que a través De nuestras vidas Dios Poder usarnos En bendición Hermano Que le dijo El ángel La María Bendito sea El fruto De tu vientre Porque vas a dar A luz Hermanos Si nosotros No somos transformados Cuando vas a dar A luz A Cristo Hermano Vamos a dar A luz Nuestras carnalidades Necesitamos Dejarnos Transformar Por el Espíritu Santo Para que demos A conocer A Cristo Para que en este lugar Sea expresado Cristo Y hermanos Nos multipliquemos Ayer me llamó Una persona Ella dijo Solo le hablo A usted Para darle las gracias Por sus predicaciones Entregado mi vida A Cristo Y hay una meta En mi vida Llegar a esa congregación Estoy luchando Dice Porque su familia Ya se le vino encima Su esposo Se le vino encima Pero dice Estoy luchando Mi meta Es llegar ahí Mira hermano La meta De las gentes Sin crédulas Son venir aquí Y la de nosotros Hermano Ay Dios mío Ayúdanos A que nos ayude Dios hermano Así me dijo Mi meta Es llegar a esa iglesia Y congregarme ahí Porque Dios Me salvó Para congregarme Pero tengo una lucha Ahora por mí Quiero darte las gracias Y quiero darle las gracias A Dios Por el pastor Carrillo Por Iván Por Ramiro Por Donis Por el pastor Por Isar Por el pastor Hermano Escuchó toda la página Se aprendió Todos los predicadores Quienes ni nosotros Conocemos que hay página Hermano Yo me quedé espantado Y diciéndole al Señor Ayúdanos Ayúdanos Ahí en Burlington La gente quiere venir Y nosotros hermano Otros queriéndose ir Ya mejor Párense hermanos Pónganse de pie Hay un canto Que cantamos ahorita Hermano Hermano Seja de ese que Presentamos una ofrenda ¿Verdad? Ok Vamos a cantar ese canto Que estamos aquí para Presentarnos en un sacrificio vivo Hermano En un sacrificio vivo Agradable A Dios Para que Dios Obre nuestras vidas ¿Cuántos reconocen Que somos fuertes todavía hermano? En nuestra vida humana ¿Cuántos reconocen Que necesitamos todavía Que somos duros de corazón? ¿Quiere usted de una vez Vencer a Dios O quiere que siga la lucha? Si quiere usted Da hoy Vencer Simplemente Reconozca Que usted necesita a Dios Y dígale Soy Jacob Dígale Señor Soy Jacob Aquí lo que importa No es quien es el Quien eres tu Dígale Soy un Un engañador Soy un tramposo Un suplantador Un suplantador Porque Jacob Es usted Jacob Soy yo Dígale Señor Yo soy Jacob Dígale Yo soy calle Yo soy un fallón Soy fuerte En mis fuerzas humanas Me creo sabio Me creo que todo lo puedo Para que Dios Le dé un estirón Y reconozca Que el fuerte Es Dios Que el grande Entre nosotros Y el sabio Es Dios Si usted pueda decirle Ahora no me suelto De ti Señor Ahora yo no me quiero Ir de este lugar Hasta que tú No me bendigas Y Dios le bendice Mi hermano Dios le bendice Y le da una nueva Experiencia Con Cristo Solo reconozcalo Hoy Padre aquí estamos Queremos hacer un altar Para ti Señor Queremos Presentarnos Como un sacrificio Vivo Señor Reconocemos Que el grande Eres tú Señor Reconocemos Que el poderoso Eres tú Reconocemos Que el sabio Eres tú Señor Porque cuando nosotros Nos humillamos Es cuando somos Enaltecidos Cuando nosotros Señor Nos declaramos Que somos débiles Es cuando somos fuertes Cuando nosotros Perdemos Nuestra alma Señor Es cuando ganamos Señor Nos humillamos Ante ti Padre Señor Nos humillamos Delante de ti Reconociendo Quien eres Y quienes somos Nosotros Pero Reconociendo Que tú Nos has llamado Señor Para tu propósito Y que nos quieres Alcanzar Y nos quieres Transformar Para tu propósito Señor Que es Betel Que es la casa Tú quieres Transformarnos En esas piedras Preciosas Para que seamos Edificados Señor Tú quieres Bendecirnos Tú quieres Transformarnos Por medio Del mover De tu Santo Espíritu Para que Señor Ese Cristo Sea expresado En tu Iglesia Para que podamos Multiplicarnos Y podamos ser De bendición Señor Para muchas familias A Jacob Señor Le prometiste Señor Que tú Sería de bendición Para muchas familias Sobre esta tierra Y podemos Mirar una gran nación Que nosotros Nos dejemos Capturar Por ti Señor Cámbianos Abre tu boca Hermano Yo reconozco Que soy un fallón Yo reconozco Que soy duro De salvar Yo reconozco Que necesito De Dios ¿Lo reconoces tú? Si no Si no de una vez Te digo La lucha Sigue hermano Aquí estamos Jesús He venido A tus pies Para ofrendarse Señor Aquí estamos Es de sacrificios Vivo Ante tu altar Si Señor He venido A tus pies Para adorar He venido A tus pies Para ofrendar Este sacrificio Vivo Ante tu altar Ofreciéndote 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 Mi vida Mi vida Para mí Para mí Y todo mi ser completo para vivir que tu Espíritu glorioso sea poderio de mi ser he venido a tus pies para adorar a tus manos he venido a tus pies para adorar he venido a tus pies para adorar dale un aplauso a tu Dios dáselo fuerte Padre muchas gracias muchas gracias por tu palabra Señor muchas gracias Señor porque tu eres paciente para con todos nosotros Señor no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento que podamos vivir una vida en arrepentimiento Señor que podamos acercarnos a ti Señor reconociendo nuestra gran necesidad de ti reconociendo que necesitamos Señor que nos sigas transformando para que nos metas a tu propósito Padre muchas gracias por mis hermanos porque Padre Celestial puedo mirar que en muchos de ellos siguen con defectos pero sé que han tenido un encuentro contigo Señor y sé que han luchado en ocasiones contigo y han salido victoriosos porque Señor tú los has quebrantado Señor los has humillado Señor y han tenido una experiencia contigo Señor de transformación y ahora los miramos con más responsabilidad ahora los miramos con más seriedad los miramos caminar con más cuidado Señor ahora los podemos mirar confiando en ti Señor que mis hermanos aquellos que no han tenido un encuentro Señor que puedan Señor humillarse delante de ti Señor porque Padre Celestial un día tú nos vas a encontrar y nos vas a arrinconar Señor porque quieres tratar con nosotros por eso ten misericordia de muchos de mis hermanos que puedan Padre Celestial acercarse a ti a hoy que es tiempo Señor Padre gracias por cada uno de ellos te pido que los bendigas mucho Señor que los lleves con bien Señor que caminen con temor sabiendo que tú estás en todas partes Señor Padre gracias por ellos te pido que los lleves con bien a sus hogares a los que vienen de lejos, de cerca llévalos con bien Señor y Padre que los continúes bendiciendo de la misma manera todos los hermanos que estuvieron mirando y escuchando que también los guardes y los bendigas en el nombre de Jesús Amén y Amén muy bien, pues gracias hermanos nada más queremos anunciar que el próximo sábado